Videla dijo en los medios que los terroristas son peligrosos no sólo por poner bombas sino por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana. Un abismo, un abismo de distancia con la idea de Cristo y de civilización que profesaban Pepe, Buscarita, su familia y sus compañeros. Sea donde sea, al barrio más modesto, más humilde o al lugar más empinado. Allí está Buscarita con su voz, con su palabra, con su cariño. El cariño que aquí le acaban de demostrar. La abuela con minúscula que hace los videos los domingos y la abuela con mayúscula que trabaja todos los días para seguir buscando a los nietos que falta encontrar. Yo tengo muchas cosas para decir, lo más importante que tengo que decir es gracias. Buscarita es un caso muy especial porque es una historia terrible, es una mujer chilena de nacimiento, si bien ya es ciudadana de nuestra ciudad y así la estamos declarando personalidad destacada. Pero bueno, ella, su hijo sufrió un accidente cuando era muy joven, perdió las dos piernas en un accidente de tren. Se mudó a la Argentina para hacer una rehabilitación y para conseguir sus piernas ortopédicas. Y su hijo, José Poblete, del que estamos hablando, fue secuestrado aquí en la Argentina por la dictadura militar. Era un militante muy activo antes de perder sus piernas y también después fundó a los lisiados peronistas. Era un personaje de todas las marchas de los años 70 porque llamaba la atención por su condición física, pero también por su tenacidad. Y bueno, él fue secuestrado junto a su esposa y a su hija que era un bebé en ese momento. Y Buscarita, bueno, finalmente con la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo consiguió recuperar la identidad de su nieta, Claudia, que hoy ya sabe quién es, que ya pudo declarar contra sus apropiadores. Pero bueno, una abuela más, una abuela de Plaza de Mayo, una madre de Plaza de Mayo que esta legislatura homenajea porque son para nosotros el emblema más grande que tiene nuestro país como símbolo de la paz, de la lucha, de la tenacidad, del compromiso de la militancia y también de la democracia porque ellas representan todos esos valores. No soy muy amiga de los homenajes. Yo hago lo que debo y he hecho lo que debo. Así que agradezco muchísimo a toda la gente que impulsó esto. Hemos demostrado al mundo entero de que no estábamos tan locas porque todo lo que se ha hecho han sido cosas positivas. Además, si se trata de los nietos, los hemos estado encontrando, encontramos ya 108. Y si se trata de los juicios, ya tenemos los juicios muy encaminados. Por supuesto que todo gracias a que tuvimos un presidente que nos ayudó muchísimo con todo lo que tiene que ver con los juicios a los genocidas. Pero, como te digo, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir adelante porque falta mucho.